Con el propósito de contribuir al desarrollo de tu municipio y a la calidad de vida de tu familia, EPM adelanta el proyecto de modernización de redes de acueducto y alcantarillado para el Valle de Aburrá. Este proyecto busca construir, reparar y modernizar las redes tanto para el suministro de agua potable como para la recolección y transporte de las aguas residuales en los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y Medellín. Este proyecto hace parte del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Río Medellín a través del cual tratan sus aguas residuales que son descargadas al sistema público y alcantarillado operado por EPM. Con esta iniciativa logramos no solo sanear las quebradas aledañas a tu barrio y vivienda sino que aportamos al cuidado y protección de nuestro río Medellín. En el pasado las aguas residuales de las casas y fábricas descargaban directamente a las quebradas. Ahora, con nuestro completo sistema de alcantarillado, tratamos estas aguas residuales antes de vertelas al río Medellín. ¿Cómo lo logramos? Con la construcción de redes secundarias de alcantarillado. Nuestra meta, 460 kilómetros en total para el Valle de Aburrá. Con la construcción de colectores, un sistema paralelo a las quebradas y a través del cual se conducen las aguas residuales hasta los interceptores. Con la construcción de interceptores paralelos al río, que reciben las aguas residuales que vienen desde los colectores para conducirla hasta la planta de tratamiento, donde serán saneadas y luego vertidas al río Medellín con menos agentes contaminantes. Este programa de modernización le aportará a la comunidad mayor calidad en la prestación de estos servicios, barrios con mejores condiciones de sanidad y protección de nuestras quebradas. Plan de manejo ambiental Para las zonas comerciales de alto flujo vehicular o con algunas condiciones especiales, se implementarán medidas de manejo ambiental y social para facilitar que continúes con tus actividades cotidianas. Plan de manejo arqueológico A través de los planes de manejo arqueológico, EPM garantiza el manejo responsable de los impactos sobre los bienes de interés cultural e histórico que son hallados durante las obras físicas de los proyectos de infraestructura y mejora operacional. Las evidencias arqueológicas recuperadas nos permiten comprender los diferentes procesos de poblamiento y la historia de los territorios intervenidos. Tecnología sin zanja Para garantizar tu movilidad y disminuir los impactos socioambientales del proyecto, EPM utiliza tecnología sin zanja en algunos tramos de estos proyectos. Este tipo de tecnología tiene como fin la construcción o instalación de una nueva tubería sin recurrir a la tradicional zanja abierta. Proyecto de modernización de redes de acueducto y alcantarillado para el Valle de Aburrá. Consulta más en www.epm.com.co Por ti estamos ahí. EPM ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!